en la calzada Concepción, zona 6 de Villanueva, en donde se está dando en este momento un punto medular de la información que hemos estado otorgando en esta tarde, Alejandra. Así es, el vehículo está siendo extraído justo en este momento. Alfredo Mendoza nos amplía. Así es, gracias, Odilia, Alejandra, qué gusto saludarles en esta noche, amigo de TN2 Noticias. Tenemos una actualización informativa referente a la tarea de búsqueda y rescate que se ha desarrollado durante más de cinco días en la calzada Concepción, zona 6 del municipio de Villanueva, en donde el pasado 24 de septiembre se registraron dos hundimientos sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia, siete personas fueron afectadas, cinco de ellas trasladadas hacia un centro asistencial. Sin embargo, dos mujeres, en este caso madre e hija, doña Olga Emilia, de 38 años, y su hija Helen Michel, de 14, no corrieron con la misma suerte. Ellas tripulaban un vehículo color negro, tipo sedán, el cual prácticamente desaparece. Algunas personas incluso comentaban, rumoraban respecto a que era un vehículo que prácticamente se lo había tragado la tierra, las investigaciones y el análisis científico realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el apoyo del Ministerio de la Defensa, pues dan certeza que el vehículo se encontraba en el lugar, luego de haber también revisado algunas cámaras de videovigilancia, indicando que dos eran los automotores que habían caído al fondo de este hundimiento y uno ya había podido ser rescatado y otro se encontraba prácticamente extraviado en la profundidad. A esta hora de la noche, luego de más de cinco días de búsqueda, se ha trabajado en la extracción del vehículo automotor y en pocos minutos se confirmará si las dos personas se encuentran en su interior, lastimosamente ya fallecidas. Esta situación se da a conocer desde el mediodía, eso de las 12 horas con 50 minutos, se conoce respecto a la localización de un neumático, el bumper frontal y parte del chasis del automotor. Posteriormente, el trabajo que se venía realizando con maquinaria pesada se pausa momentáneamente para que los socorristas pudieran ingresar a este hundimiento y así poder realizar un trabajo manual con picos y algunas palas, así tratar de extraer este vehículo que prácticamente había quedado incrustado sobre la tierra en este terreno. Es parte de la información que se ha generado acá en este lugar. Estamos ubicados a un costado de una grúa de grandes dimensiones que fue utilizada para tratar de retirar este vehículo de donde había permanecido. Y es que también tuvimos la posibilidad de poder dialogar con algunos socorristas que se encontraban acá en este sitio en el momento del rescate y nos indicaban referente a que cuando vinieron y no pudieron localizar a este vehículo negro y en su interior a las dos personas, pues habían visualizado un terreno completamente pantanoso, lleno de lodo. Sin embargo, hoy nos sorprendemos al observar cómo el suelo se ha asentado y la tierra hasta cierto punto ha tomado un poco de solidez envolviendo este vehículo que en este momento está siendo extraído. Se ha colocado una línea guía, que es la que ustedes están observando, y atado a esta maquinaria pesada. Se mantiene un fuerte cordón de seguridad. Hemos hecho todo lo humanamente posible para ubicarnos en este punto. Y así informarle a usted de primera mano sobre las situaciones que están ocurriendo en este sitio. Posteriormente se engancha este vehículo que estaba hace unos momentos colgado acá, pues por encima de la superficie del hundimiento. Y hemos visto cómo caminan por el sector peritos y fiscales del Ministerio Público para realizar la diligencia de oficio. Es un arduo trabajo por parte de trabajadores municipales. Las escuadrillas de rescate, por supuesto, elementos del Ejército de Guatemala, bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales, los que se han plantado acá a tiempo completo. También a tiempo completo han estado los familiares de estas personas, de doña Olga Emilia Chos y también de Helen Michelle Mejía Chos. Ellos han pernotado acá prácticamente cinco noches y hoy hasta cierto punto, a pesar de este luto, sintieron un alivio al encontrar los cuerpos de sus familiares. Una situación totalmente trágica y lamentable. Personas que se dedicaban al comercio informal y que habían tenido una jornada de trabajo el día sábado en el municipio de Villanueva. Son originarias de Totón y Capán, pero vivían en la zona 3 de la ciudad de Guatemala y justo utilizaban la calzada Concepción para conectarse con la carretera al Pacífico y así poder llegar hacia la ciudad de Guatemala. Sin embargo, su camino y su destino fue interrumpido, por lo que parecía ser un simple bache. Resultó ser el ingreso hacia un hundimiento de grandes dimensiones. Es parte de lo que ocurre acá en el sector. Las acciones y los trabajos han sido bastante activos. Luego de conocer esta noticia, como les indicábamos, a las 12 horas con 50 minutos, los familiares, perdón, la localización del vehículo se concreta y posteriormente los familiares fueron avisados. Luego de eso, pues inicia el trabajo de forma manual. Y es a esta hora de la noche cuando logran prácticamente retirar el vehículo de la tierra. En ese momento está en análisis y se está a la confirmación de que se puedan localizar los cuerpos de esta mujer y su hija de 14 años de edad apenas. Es parte de la información que ocurre. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, aprovechando que estamos en el sitio. Se han instalado mecanismos de iluminación también para continuar con estas tareas de búsqueda y rescate. Sin embargo, pues la prioridad era localizar el automotor y por supuesto saber el paradero de los cuerpos de esta mujer, madre e hija, que lamentablemente han fallecido luego de haberse precipitado por este agujero que se formó apenas la tarde noche del pasado sábado 24 de septiembre. Alfredo, quisiera preguntarte, ahora que vemos tus imágenes con tu equipo, la pluma ya ingresó al lugar en el área, extrae la grúa del socavamiento al vehículo, el cual se espera que sea descargado, si lo podemos llamar de una forma así, para poder hacer las verificaciones por parte del Ministerio Público, fiscales. Tengo entendido que se va a inspeccionar si están efectivamente en el interior del vehículo las dos víctimas, serán un centro comercial que está a unos metros de donde ocurre el hundimiento. ¿Tú nos puedes confirmar la información? Muy bien, de momento conocemos que la grúa de grandes dimensiones es la que se ubica en el centro comercial, esta grúa ha bajado la denominada pluma, es decir, el extremo de la grúa para poder retirar el vehículo del lugar que estaba incrustado prácticamente en la tierra. Sin embargo, ya es decisión de los peritos y fiscales del Ministerio Público iniciar a hacer el respectivo análisis sobre el hundimiento, es una zona de riesgo, sin embargo, ya sabrán las autoridades si se puede trabajar en ese lugar, ellos tendrán que tomar esa determinación. De lo contrario, como tú lo indicas, tendrá que ser extraído a la superficie, sin embargo, en ese momento la grúa ha parado su función y ya ha retirado el vehículo del lugar. Tenemos entendido que este vehículo será tratado con sumo cuidado y es algo también de lo que quería comentar al respecto. Desde horas de la madrugada se ha estado trabajando con maquinaria pesada, sin embargo, cuando se localiza el primer neumático y el bumper del automóvil, inmediatamente se detiene la maquinaria pesada para evitar hacer más daño de lo que ya ha ocurrido, es decir, para evitar desmembrar algún tipo de extremidad de los cuerpos si es que se encontrasen en ese lugar. Ahora que ya ha sido asegurado el vehículo, nuevamente empieza a funcionar la maquinaria pesada para tratar de arrastrarlo ya sin causar algún tipo de daño superior. Ustedes pueden observar toda la movilidad y todos estos protocolos que se están siguiendo al pie de la letra para evitar más riesgos y, por supuesto, para proteger la integridad de los socorristas. En este momento está bajando la retroexcavadora, imaginamos nosotros, para poder alar el vehículo o poder incluso ponerlo en pie, que se encuentra en mediaciones de este hundimiento. De momento, la grúa de grandes dimensiones ha dejado de ser útil y es momento de que la retroexcavadora se integre en este agujero. Es parte de la información que se genera minuto a minuto desde el lugar de los hechos. Hay mediaciones de la calzada Concepción en la zona 6 del municipio de Villanueva, en donde varios equipos noticiosos hemos estado de guardia para comunicarle a usted respecto a todos los detalles que se generan a esta hora. Muchas personas al pendiente, tanto en Guatemala como en otros países, de lo que acá ha ocurrido, porque era una situación totalmente insólita el conocer que un vehículo había caído en un hundimiento y prácticamente había desaparecido. Sin embargo, gracias a los estudios y análisis científicos por parte de las autoridades, se logra detectar mediante señales electromagnéticas la localización de un cuerpo metálico. Se presumía que era el vehículo y luego a realizar esta respectiva excavación se concreta que es el vehículo. Y estamos a pocos minutos ya de concretar si en su interior permanecen estas dos mujeres, madre e hija, doña Olga Emilia Chos y Helen Michelle Mejía Chos, de apenas 14 años de edad. Una situación que consterna desde luego a la familia y que los ha tenido en penumbra, en un calvario. Nos comentaban ellos que habían pasado estos cinco días, que han dormido acá muy cercanos al hundimiento, asistidos también por autoridades municipales. Sin embargo, ellos siempre expectantes de poder encontrar a sus familiares dedicados al comercio que regularmente iban a trabajar a Villanueva y el sábado regresaban ya a casa cuando se vieron involucrados en esta triste y trágica situación. Vean ustedes la movilidad de los socorristas, es una zona de riesgo aún, sin embargo, ya han estudiado ellos el terreno para poder llevar los protocolos al pie de la letra. Y trabajar lo más rápido y efectivamente posible. Y así de esa manera poder extraer el vehículo automotor hacia la superficie o bien analizarlo desde ese lugar. De momento, pues estas son las acciones que se conocen y estaremos bastante al pendiente para comunicarle a usted de primera mano sobre estas tareas de búsqueda y rescate que prácticamente están culminando en esta noche de jueves. E iniciaron la pasada noche del sábado cuando observamos cómo de a poco estos hundimientos se hacían más grandes. Posteriormente, pues asiste la maquinaria pesada. Las autoridades empiezan a implementar una planificación y como lo indicaron, y es algo que se destaca porque atendieron el llamado de la familia al responder que no se respetaría el protocolo de búsqueda de 72 horas, sino que se buscaría los restos humanos durante el tiempo que fuera necesario. Y hoy se está llegando a la culminación de esta búsqueda en el caso se encontraran los cuerpos de esta mujer y esta joven de 14 años en el interior del vehículo. Todo apunta a que sí, ya vinieron las autoridades del Ministerio Público y estamos a la expectativa como medio de comunicación para trasladarle a usted la información de primera mano. Se han preparado algunos rescatistas con el respectivo equipo de rescate y distracción de cuerpos y pues estamos observando cómo en este momento se han instalado también líneas de seguridad para que los rescatistas puedan bajar con más facilidad en el lugar. Es parte de la información que tenemos de momento. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, compañeras. Acá gustosamente les escuchamos e intentaremos resolver algún tipo de duda que tengan en el estudio central. Alfredo Mendoza, excelente cobertura y gran trabajo periodístico el que se ha realizado desde este lugar. Gracias por mantener informada a la población guatemalteca, sobre todo quienes están en este momento en sintonía de TN Todo Noticias. Debemos hacer una pausa, Odirino, sin mencionar que estaremos haciendo contacto con ustedes más adelante. Hacemos la pausa.